¿Es verdad que usted tiene planeado visitar a Julio De Vido detenido? Lo voy a visitar, sí. ¿Sabe por qué? Porque la gente que está en la cárcel está en una situación de desgracia y uno tiene que tener una mirada de solidaridad. Y porque hay sectores... ¿Le hizo ruido algo de lo que dijo Aníbal Fernández o va por qué? No, no, no. Yo tengo una buena relación con Aníbal y... Pichetto es el padrino del Senado, ¿no? Es Don Corleone y esto no es peyorativo, es descriptivo. Pero la realidad es que quien garantiza la impunidad en el Senado de la Nación y el estatus quo es el senador Pichetto. Bien decías vos que fue quien frenó la posibilidad de poder desaforar tanto a Menem, expresidente Menem, como a Cristina Kirchner. Como yo te decía, Don Corleone, Pichetto, intenta ahora hacer una especie de trapisonda y de pacto mafioso y lo que hace es presentar un proyecto que en realidad nosotros presentamos la ley de extinción de dominio para recuperar lo robado y lo que presenta Pichetto es la ley de extensión de dominio para preservar lo robado. Es decir, lo que presentó es lisa y llanamente un proyecto para que por ley se le garantice la impunidad tanto a Cristina Fernández de Kirchner como a todas las personas que vos relatabas anteriormente, que están detenidas, que están presas, hasta José López te diría. Se modifica la ley de fueros y se permite desde el primer minuto hasta el último la investigación, el desarrollo judicial, la sentencia, los recursos y el agotamiento de toda la vía sin que haya ningún bloqueo. Por lo tanto acá lo que estamos discutiendo es otra cosa, es si debe haber privación de la libertad en la etapa de la investigación, del sumario. A partir del procesamiento, digamos. A partir del procesamiento, yo creo que no, yo soy de los que creen que no. Detener a alguien anticipadamente implicaría una pena anticipada. La verdad a mí no me gusta. ¿Por qué sos peronista? Bueno, tal vez por una cuestión de orígenes. Creo que es el partido que expresa una visión nacional, tiene más cercanía con lo popular. Y además esto muestra claramente el gatopardismo de un sector importante del peronismo, que se quiere mostrar como diferente y que en sus acciones en realidad es lo mismo. Y repito, Pichetto está con este proyecto de ley que intenta de alguna forma acordar con sectores del gobierno, garantizándole la impunidad a todo el kirchnerismo y a todas las personas que se han robado un país entero. Me digo que no tenés una buena visión de lo que venimos haciendo.